Yeah, escape al inframundo, el alma se doblega Por cada letra, de golpes en la vida que se espera Yo, el MC Duke, el Demian MC Yo, en mi soledad En mi soledad, busco solo una respuesta En mi soledad, el cuerpo esta en la inercia En la soledad, me dan ganas de llorar El cora palpita, deambulando en un quizás En mi soledad, los ángeles me acompañan Me preguntan el por qué, mi vida se estanca En mi soledad, solo quedamos plisió Incluido recuerdo que lastima el corazón En mi soledad, se detiene todo el tiempo sin un argumento Los demonios nacioneros que me poseen en momentos Y no me arrepiento que se dé sangre mi cuerpo El chileado de este mundo donde solo existe fuego Porque no me duele, tengo una armadura Que el dolor no la conmueve y se muere Cada vez que miro hacia un horizonte opaco Me lleno de fuerza y mi odio lo descargo En mi soledad, buscando un sinónimo Quizás una respuesta donde se marcaron los caminos De un guerrero, un poeta Mirando hacia el horizonte, se avecina una gran tormenta Plasmando los pocos recuerdos que son leyenda Lo único que me acompaña es papel y lapicero Donde plasmo la vida en un pago verdadero Donde hablar con la verdad, nunca pude por el miedo En mi soledad yo no pienso en tu amor Pienso en tantas risas que se volvieron dolor Porque una mirada luce más que mil palabras Y un te quiero tuyo purificaba mi alma Y pienso en los amigos, hermanos de gueto Cuantas traiciones, otros ya están en el cielo Pienso en los recuerdos viviendo mi déjà vu Ya no más heridas, bájame de esta cruz Ya no más heridas, bájame de esta cruz Esta es mi condena, vivir siempre en soledad El llanto del espectro al demonio conmoverá La sinfonía del final, despedida al susurrar Ancestros de batalla, la guerra continuará Porque no saben perdonar Amor más chico está, me pierdo navegando Entre los ojos en soledad Poetas del silencio, musas me envenenarán Muerto en mi soledad, sentimiento lirical Callaremos las verdades ocultas en mi cuaderno Pensamientos de creencias que solo describe mi efe Una soledad marchita que condena mi cerebro Una soledad que ha marcado un final Un futuro del cual te lamentarás Yo sé que jamás por más solo que esté En la elegancia de la vida nunca la discutiré Son el sáculo de depresión Donde me relajo al cantar frente al micrófono Le doy gracias a mi parcero a Dios Por darme sabiduría, componer de corazón Son razones, tal vez una decisión Aprender de caída, levantarse sin ayudas, sin heridas Refrentando los problemas en silencio Refugiando ideas en un crudo Recuerdo te has marchado en un lapso eterno Donde traje mi más grande sentimiento Recordando tal vez lo que fue un pasatiempo En mi soledad las horas pasan demasiado lento En mi soledad busco solo una respuesta En mi soledad el cuerpo está en la inercia En la soledad me dan ganas de llorar El corazón palpita deambulando en un quizás En mi soledad los ángeles me acompañan Me preguntan el por qué mi vida se estanca En mi soledad solo quedamos tú y yo Y un crudo recuerdo que lastima al corazón Que lastima al corazón En mi soledad se murió 2011 escritos fuertes que la bestia arrulló Yo, que la bestia arrulló Que, lágrimas en la canción ? ? . ? ? ? ? Like Beatles ? ? ? ? ? ?